Soy Karo, vamos a la ronda 8, he ganado 5 rondas y este es mi The Profile. Estoy jugando con un TheFone, que está armado por 3 perros, 3 osos, 3 alas, un gato, 3 búhos, 3 ratones, 3 rayos del pantano, unas tijeras y 3 cadenas. ¿Y de magias? El deck no juega trampas, juega puras magias. Juego una sopa, porque juego dos Ix. Juego las 3 magias que funcionan de campo y secreterio. Juego 3 Night Vendor. Obviamente, 3 polimerizaciones. Juego 3 Tipones. Un Rayeki. Dos Daskulls. Y un Furishuria. Esto es lo que compone la main deck. Para extra D juego 3 ovejas, son 3 tigres, una estorbena, un Frey Farleo, Juego, Juego 3 Sables, un León, un Caster, una bestiola y una del Dornis. ¿Contra qué jugaste? He jugado contra Cosmo, contra ABC, contra Blue Ice. Me han tocado más Blue Ice que ABC. Fue contra un Hero Pro. Ese sí, no lo pude ganar. No, está muy difícil, está muy difícil. No, sí. Por así de que metí dos Chaos Hunter, para los ABC y para todos los que hacen remoción y efectos. Un Lavabole. Dos Kaijus de Tierra. Las Spades para romper todos los péndulos. Hacer 500 de daño por cada péndulo. Tres Espadas para aceptar a los monstruos. Y tres Rápidas. Tres Poker Clips. Muchas gracias, Caro. De nada. Eso es todo, amigos.